No estás siendo tú, Lai. Somos amigos y todavía podemos averiguar cómo recuperar y estabilizar los nuevos espacios. ¡Los dos juntos! Solo lo utilizas para conseguir lo que tú querías. No es verdad. Perdón, te digo amigo. Te he emplazado. ¡Guau! ¿Quién o qué es eso? Eres tú. Sí, pero si entretierras los ojos e inclinas la cabeza, también podrías ser tú. Sea lo que sea, el Star Storm. ¡No por mucho! ¿Otra vez? ¡Ya machacé a uno de estos! En Nueva York, ¿de acuerdo? Yo te salvé de uno de estos en Nueva York. Pero esta vez, estás solo. Él no está solo. Todos estamos solos. ¡Guau! ¡Guau! ¡Se acabó 9! ¡Se acabó 9!